¡Nuevo piseador McDonald's que está en el Nicolás de Trump! Con una promoción super Lucas extraordinaria. Usted va a McDonald's, ahí estamos, si usted va a McDonald's, por cualquier combo que compre, no lo que esté en la oferta, te dan un billete. Ese billete tú lo abres con una telita de cebolla, ¡tac! Y te ganas 500 Lucas, 2 Lucas, o 3.500 para comprar más combos. Es la PAP o lo que quiera en McDonald's. Te voy a mostrar el video de nuestro nuevo juicio. McDonald's te trae la promo super Lucas, una promo en la que todos ganan. Porque comprando cualquier maccombo, te damos un billete super Lucas. Abre y descubre tu premio en dinero. Sí, todos los billetes tienen premio. Solo te queda juntarlos y usarlos para pagar tu próxima compra del maccombo que elijas. Con esta promo de McDonald's, ganar nunca fue tan, pero tan fácil. ¡Ahí está! Ya lo sabe McDonald's. Extraordinario. Mira, mira. Me copiáis todo, güey. Si querías ser animador, te tengo cachado. Ahí está. Super Lucas, el loquito que está apareciendo aquí. Ya lo sabe.